Muchos años hemos vivido justamente en una economía saludable, a pesar de muchos presidentes que hemos tenido, por los cambios que se hicieron en esa época. El presidente Fujimori es el fundador del Fujimorismo, es nuestro líder histórico, digamos, porque la fundadora del partido, perdón, es Keiko Fujimori. Pero la pregunta es si ya está en campaña Alberto Fujimori, ¿por qué? ¿Por qué es evidente que una candidatura habrá? Mira, yo creo que lo que hay en estos momentos es una gran preocupación de muchos, de que si el presidente Fujimori va a postular o no va a postular. De lo que se trata y lo que hemos visto el día de ayer con mucha alegría para millones, pero definitivamente con mucha preocupación para otros, es una persona que ha firmado su ficha de afiliación para pertenecer como militante del partido que ha sido fundado por su hija, por Keiko Fujimori. Y con esto además creo que lo que significa no solamente es que hay un Fujimorismo unido, cosa que muchos siempre trataron de negar. Pero más que preocupación hay un debate, un debate si legalmente puede o no puede postular. Y anoche, aquí, en al final del día, el ex procurador Luis Vargas Valdivia dijo que de ninguna manera que Fujimori no podía postular. Veamos. ¿Fujimori tiene algún impedimento legal para postular? Sí, claro. A ver, en septiembre del 2020 se aprobó la modificación de la Constitución y se introdujo el artículo 34A de la Constitución, el 39A también. Pero el 34A establece que no pueden postular a cargos de elección público, ninguno, aquellos que tengan sentencia condenatoria por delito doloso. En general, en el caso del expresidente Fujimori, tiene varias sentencias condenatorias por delito doloso. Esta norma, además, no olvidemos que en marzo de este año, este Congreso modificó un gran número de artículos de la Constitución, pero este no. Con lo cual, este artículo sigue vigente y en tal sentido el expresidente Fujimori se ha impedido de postular a cualquier cargo por elección. O sea, no puede postular ni siquiera para ser regidor de una municipalidad distritalia. ¿La batalla legal para la candidatura? Mira, yo creo que piano, piano, ¿no? Por partes. Nadie está hablando de una candidatura del presidente Fujimori, por eso te digo que se ponen nerviosos. Ellos son los que están llegando a esas conclusiones. El presidente Fujimori lo que ha hecho es firmar una afiliación para la militancia dentro de fuerza popular. En ningún momento hay un tema, el debate, no sé por qué se adelantan, sobre el tema de la candidatura presidencial. Hay unos plazos, hay que ser conscientes, es innegable que el 16 de julio vence el plazo para que las personas que quieran postularse afilien a un partido. Y eso lo ha hecho Fujimori ayer. Sí, nosotros estamos en campaña de afiliación Fuerza Popular desde hace muchos meses y desde siempre. Fuerza Popular es un partido vivo que crece todos los días y recibimos afiliaciones de muchísimas personas que quieren pertenecer formalmente al partido. El presidente Fujimori, si es que va a querer postular o no va a querer postular, eso sería lo primero, tendrá que conversarlo él. Ahora, pero no depende de lo que él quiera. Pero para terminar, sí, lo primero es que él quiera. No, porque si él quiere, pero no puede. Esas son dos cosas diferentes. Lo primero es que quiera, porque si no quiere, no importa que no pueda, ¿verdad? Pero si no quiere, no se va a querer. Por eso. Entonces, no, no. No, porque no todos los que militan en un partido quieren postular a la presidencia ni quieren tener cargos públicos. Ah, entonces la candidatura es a la presidencia. No, no, no digo ni a cualquier cargo público. No, no, no. No, a ver, no se emocione. El tema es el siguiente. Él tendrá que decidir si quiere o no quiere. Y luego de que él decida si quiere o no quiere, ¿no es cierto?, serán las instancias correspondientes quienes lo tachen o no de acuerdo a la normativa. Eso no lo dice ni el señor Valdivia, que ya, bueno, no habría que preguntarle. Él no solamente piensa que no puede, sino que obviamente no quisiera que postule, ¿no? Ya conocemos cuáles son sus ideas y sus persecuciones constantes. Pero más allá de eso, creo que todavía falta mucho. Y si es que el presidente Fujimori en algún momento decidiera una postulación, como él le ha dicho, o a regidor, o a senador, o a lo que sea, un cargo de elección popular, el que él quisiera, serán las instancias del Jurado Nacional de Elecciones quien determine quién postuló. No, no, mira tú, el señor Castillo, por ejemplo, le aceptaron una postulación cuando no debieron hacerlo. Una plancha, digamos. Una plancha, no debieron ni siquiera postular. Entonces son ellos los que al final van a tener que determinar. Pero, Cecilia, lo que usted dice es que Vargas Valdivia dice eso quizás por un ánimo persecutorio, un ánimo ideológico, pero quiero compartir... No es si postulo o no postulo. El mensaje es que el Fujimorismo está más unido que nunca y que el Fujimorismo sigue creciendo. O sea, ¿está más unido porque estaba desunido antes? No, porque mucha gente ha querido que lo esté y porque mucha gente ha repetido erróneamente que había una desunión y habían problemas y estamos... No, pero habían facciones, se llamaban los albertistas y los keikistas. Y los keikistas. Por eso te digo, de ahora en adelante, para todo el mundo es más que claro que el Fujimorismo es uno solo. Y eso creo que es lo que estamos celebrando desde el día de ayer y definitivamente sí. O sea, tenemos que decir que la presencia del presidente Fujimori como militante de nuestro partido es un honor, es un orgullo y nos va a fortalecer aún más. Ahora, si no es candidato, ¿va a ser un poco el carro que empuja la candidatura de Keiko Fujimori y su hija? El presidente Fujimori siempre ha sido un... Hasta antes de afiliarse, siempre ha sido una persona importantísima para todos los Fujimoristas. Es nuestro líder histórico y sin duda nos fortalece cada vez más, por supuesto que sí. Ahora, usted dice que el tema de fondo no es la candidatura de Fujimori. Eso será de puertas para adentro, el mensaje del Fujimorismo. Pero para la opinión pública, la señal que ha dado ayer Keiko presentando a su papá como candidato, a menos de un mes que se cumplan plazos, el mensaje que se emite es otro. Bueno, yo creo que cada uno puede tener su propia lectura. Para los Fujimoristas, que somos millones, la lectura es que cada vez somos más fuertes, cada vez estamos más organizados. Y bueno, creo que para nadie es un secreto el que Fuerza Popular en estos momentos es el partido más grande y organizado que tiene el Perú. Yo creo que una de las grandes razones justamente por haberse ensañado cruelmente en contra de Keiko, a pesar de que ella jamás ha sido gobierno, ha sido justamente eso, porque ella viajaba todos los fines de semana y nosotros no construimos partido para una elección ni somos un grupo de amigos. Nosotros construimos partido para el futuro y para que efectivamente se pueda trabajar por el país. Ustedes, un tuit de la doctora Katherine Ampuero, que no dirá usted que tiene un ánimo persecutorio contra Alberto Fujimori, pero lo quiero leer. Dice así, guste o no, la Constitución en el artículo 34 dice, Están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. El indulto tiene efectos sobre la pena cuya ejecución se suspende y el beneficiado queda libre. El indulto no elimina la condición de condenado ni otorga efectos rehabilitados por cumplimiento de pena. El indultado mantiene la prohibición constitucional de postular a un cargo de elección popular mientras dure el tiempo de la pena impuesta en la sentencia. El indultado no está prohibido de afiliarse a cualquier partido político. Entonces, no me va a decir que Katherine Ampuero tiene un afán persecutorio. A ver, una vez más. La señora Ampuero, el señor Valdivia, ya sea por afanes persecutorios o no, tienen sus opiniones y pueden ser respetables o no. Para mí algunas son respetables, otras no lo son. En este caso específico, en este caso específico hay gente que también opina que sí puede. Pero esa no es la discusión. La discusión es que es una persona que pertenece desde el día, bueno, desde que las instancias correspondientes acepten su afiliación, porque también existe un proceso, pero tiene que recibirlo, tiene que ponerlo, certificar lo que siguen las instancias correspondientes. Y él es un militante de fuerza popular, lo cual creo que aquí el mensaje...